Hola, mi nombre es Nathan. Mucho gusto. La clase de hoy es tipos de discapacidad. Nosotros tenemos cinco tipos de discapacidad. La discapacidad intelectual es cuando una persona no puede escribir, no puede sumar, no puede leer, no puede hablar bien, no puede aprender. ¿Por qué nació enfermo o tuvo un accidente? Discapacidad visual es cuando una persona no puede ver. ¿Por qué nació enfermo o tuvo un accidente? Discapacidad física o motora es cuando una persona no puede caminar, no tiene pierna, no tiene brazo o no tiene ojo. ¿Por qué nació enfermo o tuvo un accidente? Discapacidad auditiva es cuando una persona no puede escuchar, porque tuvo un accidente o nació enfermo. Discapacidad del lenguaje es cuando una persona no puede hablar, porque tuvo un accidente o nació enfermo. Gracias a Vallejo Spanish Center por helping me speak Spanish confidently.